¡Espera! ¡Espera! ¡Demasiado lentos! ¡Corra! ¡Actívese! ¡Rápido! ¡Vigilante! ¡Corra! ¡Corra! ¡Saben qué hacer! ¡Saben qué hacer! ¿Qué es la reacción jóvenes? ¡Córrale! ¡Córrale! ¡No tiene moral! ¡Muébase! ¡Espera! ¡Corra! ¡Bienvenidos chuncos a la casa del terror! ¡Bienvenido sean! Voy a probar su valor! Yo no los llamé pero se encuentran en mis garras Ahora pisan el infierno y ahora sentirán sus llamas Este sagrado cuerpo es especial Solo locos y dementes lo podemos conformar El que se asuste de una vez que se largue de mi vista Yo no quiero frágiles, quiero soldados fibra De ahora en adelante una sombra va contigo Si mueren o resisten depende de ustedes mismos Arrastrense mugres pero con actitud El cansancio aquí no existe descansas en ataúd Si tienes sueños solo basta que me digas Tengo una cama de fuego ansiosa por tu visita Puede que me odies eso nada cambiará Quiero ver que pidas tu baja y para mi un placer será Bienvenidos al infierno Así gritaba un instructor que fue salido del laberno Él es el líder y el responsable De formar las máquinas más crueles y letales Instructores de los cursantes Ahora sabrán los chuncos porque no es fácil graduarse Voynas verdes de la vieja escuela Después de este martillo les quedarán secuelas Que pensaste mugre que de mi te habías librado Ahora lárgate a mojar quiero verte empanizado Tus vueltas han hecho un códromo no pueden faltar Con un canto del infierno que vamos a entonar El día ya empezó aunque ahora todos duermen La mística entre los gafes si más sufres más mereces Y tú veniste aquí a ganarte algo sagrado Una boina tan preciada y un murciélago plasmado Por lo pronto eres una maldita pus El derecho a respirar aún no te lo has ganado tú Sientes que te mueres pero no te mueres Te presentaré a Chabela esta y otra cien mil veces A faldas de listas igual llegarás Te quedará muy grabada la que fue tu antigüedad Bienvenido chunco esta es tu realidad Y después de tu bautizo un cocodrilo portarás Bienvenidos al infierno Así gritaba un instructor que fue salido del laberno Él es el líder y el responsable De formar las máquinas más crueles y letales Instructores de los cursantes Ahora sabrán los chuncos porque no es fácil graduarse Hoy las verdes de la vieja escuela Después de este martirio les quedarán secuelas Asturias Estas es estouaciones Adiós La fuerza des bombas Debate Estás entendiendo ¡Dale si te hagan encima de rumbo a Matuta Sea! ¡Cuántos minutos! ¡Cuántos minutos! ¡Vamos! ¡Seguete! 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 S J R El de la pelico Instructores del infierno SANGRE NECRA Miquel es el Judas Yo no me la pienso tanto Presiono el gatillo A puros golpes la vida me enseñó a los falsos De allí el distintivo Deschompetado cargando los fierros a un lado Así es el comando La boina verde me costó pero me la he ganado Yo no le defraudo Yo no le defraudo a mi raza ni mucho menos me pone en casa Me truenzo como abrir la punta porque la punta viene de lanza Originario de Guerrero tengo el instinto por las matracas Sargento segundo en farsada especial es todo un experto en la matanza Tercer batallón es la escuela mi boina verde tiene la parca Y me refiero a mi persona porque no le perdono las faltas Las alas que porto presencia en este carácter que te combata Si piensan que soy de papilla no me conocen y se percatan La sombo por la nueva Italia que es la GN que me resbala Discursos te vuelan la chompa porque le pesa más una bala Recuerdo mi alta en la cincuenta batallón de infantería en mi alma En la captura de un pez gordo también anduve en Puebla ronaba El comandante Judas tiene los huevos bien puestos pa' hacer de gafés Con puro comando que rifa el M60 lleva con él Una zigzaguar bien caliente y un FX mira en el riel ¿A poco si eres tan altón? Entonces huélale de una vez Miquel es el Judas yo no me la pienso tanto Presiono el gatillo A puros golpes la vida me enseñó a los falsos De ahí el distintivo Del chompetado cargando los fierros a un lado Así es el comando La boina verde me costó pero me la he ganado No le defraudo Esta canción se la dedico para mi hija que es mi motor Y si sigo dándoles guerra es porque quiero verla de nuevo Por ella mantengo firme mis ideales, tengo el honor El día que me falte conmigo mejor que recen porque yo no A los de la Z agarramos a puro plomo se dio el topón Enfrentamiento de dos horas que nos hicieron separarnos En tres camionetas íbamos pertenece al 18 batallón Aplicamos toda la diestra reconocida con decoración También recuerdo que el evento en la captura del líder huachicón Le abrimos el camino a la fiscalía para que entrara y se logró Quisieron rescatar al jefe los malandros porque estaba herido Improvisamos la evacuación aeromóvil se logró completar la misión Ya tengo ventos maníacos por Tamaulipas que se me dio No por nada son alterada como lo dices en tu canción 67 compañía de la GN es donde estoy Me dicen comandante Judas, el de la R ese soy yo Ahí tengo la dedicación para el comandante Judas Especial saludo para el taco, para el arenas, el chicha, el quintero Para el tara, el tanque, para mi hermandad Zotegui y la cachorra Para el cambranis, para el trejo, para la peito, mi cachorro oro pesa Para mi pequeña Paulita y mi madre natividad Mis hermanos Héctor y Antonio Para mi carnala lady que siempre apoyaron mi carrera Para mi sobrinita bella y mi ángel que está en el cielo Para mi abuela Consuelo Y una mansión especial para los Niclán y Cutlis en Nueva Italia De parte del comandante Judas Desde la zona alterada Matamoros, Tamaulipas, perros Y hace el azar Puro comando que se arrifa Que siga el flow letal, perros Noriega en el día Noriega en el día A la vez, yo que le llevo como mis hijos Como mis hijos, que los amigos somos el mundo Especial Dedicación Para el Cavo de Infantería De Fuerzas Especiales Carlos Enrique Morales Martínez El GAFE Pura Vieja Escuela Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón dorado, yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón dorado, yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Año 87, inicio mi carrera Cede el Egemes, lo quería día de veras Al 74 batalló en infantería Yo me reclutaba, mis sueños se me cumplía Fueron pasando los años y la experiencia agarré Que en aquel plan arcoíris yo también participé Muchos hermanos de armas ahí mismo miré caer Pero nunca se rajaron, pelearon a no poder Martes triángulo dorado, en ese plan me hice presente No se olvide el día que encaramos a la muerte En la Sierra de Chihuahua nos quisieron emboscar Pero les dimos con todo y se nos echaron pa' atrás Tenía solo 25 cuando el gafé me inicié Era mi más grande meta, por eso es que me aferré De las fuerzas especiales, temido grupo aeromóvil Demostré con hechos que pa' mí esto no era un hobby Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón dorado, yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón dorado, yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Décima región, ahí fue donde comencé Pero hasta la quinta de cambio fue que llegué Ahí vieron que era adicción, por eso el apodo Gafé Y para el infierno yo era el que daba ese pase Bueno pa' casa malandro la neta traigo historial Y pa' que les quede claro me entrenaron pa' matar Yo te cumplo la misión por tierra por aire y mar Y también con mi cuchillo demuestro que soy letal 97 fue el año que fui comisionado A la PGR porque me solicitaron policía judicial Ahí me miraron jalar Y vieron que no era cuento, manejaba un arsenal En Campesia soy nacido con orgullo, esa es mi tierra Martín es mi apellido, ahí no más pa' que se lo sepa Como Carlos Enrique, ese es mi nombre de ley O el gafé vieja escuela pa' que lo recuerde bien Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón dorado, yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Gafé vieja escuela, eso que ni qué Anduve en la guerra cumpliendo con el deber Chapetón dorado, yo me lo gané Porque pa' dar muerte estoy entrenado muy bien Una mención especial para Blanca Estela La mujer que más adora Y para su hijo que tiene el sueño de seguir su legado Saludos también para sus antigüedades del 96 Operaciones en selva, en el campamento de Stur Y el curso de intervención rápida en Perote, Veracruz Y para todos los boinas negras vieja escuela Chapetón dorado, cuatro rayos Siempre leales Siempre letales ¡Ey! 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 ¡Mira lo difícil de la situación! Mira lo difícil de la situación Consérvate sereno ante la presión Mira como muchos se quedan en el camino Y mira como muchos se quedan en el camino Mirá los ojos a la muerte Dijo que generalmente ronda tan silenciosa Y observa a toda la gente Pensé que me estaba volviendo demente Pues poco más y me atravesaba un tiro en la frente Reaccioné, tenía varios tiros en el cuerpo Le rogué a Dios que me brindara más tiempo Pensé que ya se escapaba mi último aliento Le grité déjame aquí te serviré te lo prometo Se acercó la muerte y dijo el padre te dará más vida Pero serás insecticida para escarabajos Podrás disfrutar de tu familia amada y querida Pero para ser más claro tendrás que hacer mi trabajo Vas a ser el que destruya a los destructores El que elimina al hombre que solo provoca horrores La bestia más molesta que acecha a los cazadores Serás una espada más que un soldado de los mejores Yo te voy a dotar con varios dones Una fuerza letal mítica como los dragones Alas ligeras para volar como los halcones Habilidad para nadar como los tiburones Y en conjunto vas a ser comparado con los ciclones Pero primero tendrás que derramar tu sudor Sangre y algo de llanto no miento si habrá dolor Es parte del proceso y pensando en sembrar pavor Las alas de murciélagos se te verán mejor Serás miedo cuando te miren a la distancia Aportando equipo para la guerra y sin arrogancia Con determinación y cartuchos en abundancia Y a donde vayas borraré sus vidas con mi fragancia Voy a poner mi fuego en cada proyectil que lances Conocerá mi rostro todo aquel que los alcance No tendrás compasión ya tuvieron bastante chance La escoria de este planeta ya tiene que terminarse Serás el encargado de hacer valer la justicia De castigar con plomo al que plomo usa con malicia Haré más como tuya, los busqué, están en mi lista Busqué un hombre, los llamaré los gafes de la milicia Grupo aeromóvil de fuerzas especiales Pura lírica de alto calibre, perros Acepto ser un portador de muerte Me voy a destacar entre tantos hombres valientes Sin miedo a nada voy a frenar a los delincuentes Y abatiré sin piedad quien derrame sangre inocente Me moldearé en el hielo que visten a las montañas Aunque el frío me penetre en los nervios cada mañana Si es un pecado aniquilar a la gente inhumana El árbol del fruto prohibido voy a dejar sin manzanas Me regocijaré en el sufrimiento de la escoria Que se tope conmigo trazando esta trayectoria Seremos inmortales, van a contar nuestra historia Pues viviremos por siempre en la gente y en sus memorias Por eso iré a la guerra sin miedo como espartano Con valentía guerrido, fibroso con mis hermanos Con la muerte de aliada pero con Dios de la mano Somos de élite que tiene el ejército mexicano Es el Richard G3 Somos murciélagos Las sagradas alas son mi distinción Los causantes del terror en el combate Las tropas más temidas somos fuerzas especiales Somos murciélagos Las sagradas alas son mi distinción Los causantes del terror en el combate Las tropas más temidas somos fuerzas especiales Hoy las verdes especiales máquinas de guerra catalogados Acepto que somos dementes buscamos la guerra cuando patrullamos Con un murciélagüe en el hombro nos verán Y con la muerte en la mirada al mismo diablo hacemos temblar Nos vale verga la vida y ya saben que estamos bien pinches maníacos Adictos a despedazas, a reventar las blindadas y dejar tirados Los ensangretados dejamos los boquetones Se siente el poderío cuando cumplimos misiones Adrenalina me recorre todo el cuerpo Cuando detonó Granada se agorre tumbar el suelo Acostumbrados estamos a batir contrarios Perdemos la cuenta de los que hemos masacrado No les digo de mas tampoco menos Solo digo lo que es la prensa publica los hechos Somos murciélagos hasta después de muertos Algo mas que especial haber salido del infierno Somos murciélagos Las sagradas alas son mi distinción Los causantes del terror en el combate Las tropas mas temidas somos fuerzas especiales Nuestra casa es el lugar donde nacen los demonios Nuestro palacio el infierno es el mismo manicomio Forjados con coraje para salir al peligro Fuerzas especiales los murciélagos temidos Mucha garra, mucha fibra, mucha violencia Al ataque, unidades patrullando Fuerzas especiales Recio al combate Nos gusta la adrenalina Cada quien tiene la mente Por la patria dar la vida Inigualable si se trata de accionar En operaciones bélicas El fusil detonar La sierra o la ciudad Donde nos navegamos Andando en campaña Bien alertas con los radios Gritos del diablo Suenan en las peloteras Odeados de la mente Aniquilando a la presa Somos de cara rayada Oina verde que pesa Murciélagos por siempre Estoy que es por vida eterna Somos murciélagos Las sagradas alas son mi distinción Los causantes del terror en el combate Las tropas más temidas Somos fuerzas especiales Somos murciélagos Las sagradas alas son mi distinción Los causantes del terror en el combate Las tropas más temidas Somos fuerzas especiales Afirmativo Afirmativo Y un saludo en especial Para el Toni Para el Diablo Al Murcio Para el Comandante Sniper Carrillo Marca o Sierra Para el Furia Y toda su operativa bélica Para el Sargento Hernández Y su sombra el Gafé Para los ángeles de la muerte Para el Cínico Y para todos los murciélagos Caídos en las batallas Y los que siguen en pie de guerra Puros murciélagos temidos J.R. Ram Pelico 2-0-1-9 Desde el Comando Records El Estudio Pelicoso Si el amor yo soy Soy de la fuerza especial Nacido en el inferno En las tinieblas son mi hogar Por tu boina verde Esa es mi distinción Máquina de guerra soy Nacido en el inferno Nosotros somos los hombres de la noche Hombres por siempre Nosotros podemos despedazar Y desentrar a una unidad entera Hombre por hombre Uno al día Durante muchas cien De muchos años Y nadie va a saber de donde nunca Nadie La montaña es nuestra Los alcanzamos Con todo el equipo Vamos patrullando Un tirador de lejos Te está acechando Con mi fusil Nunca hay falla Siempre victoriosos En las batalla Murciélagos Se miran Donde sea con quien sea Cuando sea Somos Somos Murciélagos de ataque Que estamos Puestos para combate Todos Somos Que luego destruyó De poder En los años 90 En el infierno En el infierno Se graduaron Se graduaron unos guerreros Feroces Cuenta la leyenda Que a un grupo de hombres valientes Se enviaron al inframundo Entre las llamas ardientes Para endurecer su cuerpo y corazón Así fue la formación De un maldito depredador Con el diablo prisionero Regresaron Impactaba el brillo De aquel chapetón dorado Ya no eran los mismos Transformaron sus almas Como raza superior Así fue bautizada En las faldas De la mujer dormida Gritaron su distintivo Mientras el agua caía El frío quemaba Los entianas Hasta los huesos Y se forjaba El carácter De un verdadero guerrero La sangre negra Recorriendo por sus venas Una vez militar Y gafe Por la vida eterna Bienvenida a la muerte Y si sorprende Así será Esa era la misión Y se cumplió Hasta el final Hermandad de sangre negra Los gafes del terror Puras máquinas de guerra Cuatro rayos Veteranos de acción Doinas negras Y dorado el chapetón De la vieja escuela Entre torturas se formaron Solo los mejores Vaya por los años noventas En el infierno se graduaron Unos guerreros feroces Alatran, Frodo, Super, Talibán, Chorejas Veneno, Instructor, Flowly, Vélula, Pimienta Tonis, Brechador, Pantro, Rolas, Aragón Vichelin, Spartan, Vuo, Padema, Cazador Belloclax, Aneitor, Chipre, Sentinela Venom, Tyson, Panes, Cuervo, Cinco, Sierra Escritor, Ronnie, Pueblo, Lorax, Drácula, León Teniente, Vizca, Gacela, Vudu, Pantera, Pelón Céspedes, Hellboy, Chacal, Copeje Kotsuki, Simplicio, Zurdo de la Fer Ávila, Piloto, Fercho, Jabalí Corte, Winnie, Pooh, Fénix, Canas, Geminis Lobo, Exorcista, Loquillo, Gafernández Furcio, Caronte, Banning, Furia y Warner La Fuerza Especial con las alas impregnadas Todos son sangre negra salidos de tema MATLAB Afirmar un saludo en especial Para el serio El coordinador El Ranger Pochi El instructor loco El instructor Matusay Y el jefe Freezer Para los ángeles de la muerte Y un saludo al Kaskan Del Quinto Escalón Del Coife Al General Burú Hasta el 111 Y a toda la hermandad de sangre negra A los que siguen en activo Y en situación de retiro Y una especial mención Para los camaradas que en paz descansan Que siempre portaron con honor la boina Con sus alas en el pecho Es el JR El del rap en licor Soy soldado de las fuerzas especiales Soy la negra viejo como mi misión Y mi lengua tanto como por mi negrito Con la fuerza lealtad y gran valor Y en la selva en el ejército Yo me quiero coronar Con fuerzas especiales Que su vida entregarán Como tren de amor a la patria Para amarte libertad Como tren de amor a la patria Para amarte mi corazón Mi título es de gafetar que muero Ya tengo mis años en el ruedo Y en la selva en el comercio Es experto en las armas de fuego Soldado de guerra no me atarro Títulos de guerra hasta que muero Ya tengo mis años en el ruedo Es experto en las armas de fuego Soldado de guerra no me atarro Soy el visca pa' mi cuadro Siempre fibra en el comando Tengo diestra, veterano Esa boina la he ganado El grupo aeromóvil de las fuerzas especiales Generación de percha que se rifó en su jale En el 92 mi título me lo gané El rango de teniente costó sudor y sangre Me saldrán los cursos que tengo en mi historial Por Israel, México y United States Trae dedicada a puro gafé real Mejor que el visca para ejemplificar Usó operaciones de desierto y de montaña Con la intervención y también de selva y agua Con terrorismo y combate urbano en el área También el de brechero, de explosivos y granadas De guerra, de guerrillas y defensa personal Protección a funcionarios, seguridad integral Cuento con infiltración y sabotaje carnal Pa' que a la hora de medirse tenga más de qué pensar El punto presidencial es orgullo haber servido A los 94, que es cuenta de Cedillo Aquella boina negra, no pasar del destino Tantujaré la muerte y eso me he convertido Misión y como gafe Al grupo dirigido por los hermanos Carrola Lo mejor que han tenido en la policía judicial Federal bien aguerrido Capturamos a capos de alto calibre Fuimos Mi título es de gafe hasta que muero Ya tengo mis años en el ruedo Es experto en las armas de fuego Su lado de guerra no me aterro Mi título es de gafe hasta que muero Ya tengo mis años en el ruedo Es experto en las armas de fuego Su lado de guerra no me aterro En el 98 nos enfrentamos al cartel Los hermanos AF comenzó la masacre Desapareciendo a cada miembro integrante De nuestra institución de uno por uno a su alcance Efecto dominó, mi cabeza iba a caer Y así me erotó como me levantaron también Fui colgado y con tortura a punto de desfallecer Querían que dieran los nombres de mis hombres a merced Me hicieron desear la muerte tanto como fuera Leal es mi ideal hasta quedar calaveras Por mi gente yo muero, nunca volteé bandera La laguna salada que contrarme me lleva Y con el movimiento sentí la adrenalina Hasta dos manos y pies pero gracias a mi fibra Porque mi templo y fuerza lo poco que tenía Saltando hacia un canal no importa que me ahogaría Fue una etapa difícil pero la superé El izquierdo no es nada con lo que yo pasé Me pelaron la verga y aquí sigo de pie Mi fortaleza radica el dominio de la mente Compartí la mesa y pan con mis hermanos de armas Antigüedades que considere camaradas Años 99, una puerta no se para Se recrutan aceptas al grupo de la maña Historias se las debo cuando llegue el momento No permito las fallas, los mando pa'l concreto Nos vemos a la vuelta, cuando toque el evento Carrieros del camino, somos en ese encuentro Mi título es de gafas hasta el que muero Ya tengo mis años en el ruedo Es experto en las armas de fuego Su lado de guerra no me aterro Mi título es de gafas hasta el que muero Ya tengo mis años en el ruedo Es experto en las armas de fuego Su lado de guerra no me aterro Una mención especial para mi hijo Charlie Que sigue los pasos de su padre Para el Master Larios y el oficial Manny Rodríguez Ahí quedó la dedicación Para el gafo Por un comando que se arrefa Desde la zona alterada Mientras moros, taborepas, perros Más que coupé en la zona Hasta el final Más que me trajo en la zona Más que conozco Su lado de guerra no me aterro Número en la zona Más que al gafo Más que hay más Salaos en la zona Quien En el juicio Es cada momento Quien 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 Es fuerzas especiales, entrenado y con armas letales Listo para el combate, boina verde va portando el café Es un guerrillero, se rifa entre la línea de fuego Pixelado y de negro, artillado patrulla el terreno Nacido en Michoacán, va a ser uno de los grandes Es un boina verde, de apellido Hernández A su cortedad, ha vivido de lo recio Camina entre fuego, se rifa el pellejo Lo miran artillado patrullando al gafe Cargado el fusil, pilas para toparle Las alas del murciélago cobijan hasta el triunfo Soy fuerzas especiales, lo dice con orgullo Entrenado en el infierno para servir a México En ciudades, montañas, por aire o terreno desértico Un M4 que lleva a la muerte en cada bala Cuando hace frente y su presencia ya se ha sentido Por Michoacán, Culiacán y Jalisco En la rápida va bien montado Pilas y alertas con el fierro activado Es fuerzas especiales, entrenado y con armas letales Listo para el combate Hoy na verde va portando el gafe Es un guerrillero Se rifa entre la línea de fuego Pichelado y de negro Artillado patrulla el terreno Varias hazañas en su memoria Un cruel enfrentamiento allá por Sinaloa Cayó un camarada que iba en el comando La adrenalina, el compás de los balazos Malas experiencias y buenas aventuras Pero el boina verde aguantando postura Un chaleco blindado lo cuida de atentados En unas ocasiones sin blindaje se ha rifado Lejos de la familia, mal pasos y desvelos Con frío y el cansancio apoderando de su cuerpo Pero recuerda un firme lema en el dominio de la mente Radica la fortaleza, ni la muerte detiene Y si ella lo sorprende Le da la bienvenida, frente en alto, vista al frente El camarada gafe ya se pasa a retirar Una misión por cumplir, objetivo que lograr Es fuerzas especiales Entrenado y con armas letales Listo para el combate Hoy na verde va portando el gafe Es un guerrillero Se rifa entre la línea de fuego Pichelado y de negro Artillado patrulla el terreno La lealtad corre en mis venas La llevo en la sangre Comandante Así le dije a mi mando Cuando estuve activo Bien combate Ya pasaron varios años Seguimos reales Como antes Y aunque ya no estoy activo No olvido mi lema Siempre leales Yo soy nacido en Zelaya, mi tierra En Guanajuato la gente es de guerra Bien demostrado si anduve en acción Pues porto el uniforme con valor Edgar Ramírez es mi apelativo Pero con Madrid soy más conocido Grupo aero móvil y fuerzas especiales Y fui murciélago de los letales Quinto regimiento blindado Causé mi alta Y anduve cuatro años Erradicación de plantas Después me cambié pa'l gafa Y antes mamantla llegué Portando la boina negra Siempre cumplí mi deber Combate urbano Yo era un experto Pa' qué negarlo Detenciones de criminales Jalé sacamos de alto impacto Fueron misiones La realizada aunque corriera Riesgó la vida Se ejecutaba La lealtad corre en mis venas La llevo en la sangre Comandante Así le dije a mi mando Cuando estuve activo Bien combate Ya pasaron varios años Seguimos reales Como antes Y aunque ya no estoy activo No olvido mi lema Siempre leales Buenos amigos en el café Hice que hasta la fecha Seguimos bien firmes Comandante se pede en su carnal Gente de guerra También de lealtad Ascolta de funcionarios Llegué A donde me mandaban Jalaba bien Y también fue el lamento Policial Que en Guanajuato Me supe aplicar Fue en donde otra vez Me vine alto Para el comando Y anduvimos En aquellos grupos Especializados Y no tácticas Tácticas Eran las operaciones Y unidades De K9 Al orden Para las labores Radicamos Acá en el norte Llevo ocho años A la orden De un señorón Que no deja abajo Houston, Texas En la R6 Me verán rodando Esperando Ser policía De acá del Gabacho La lealtad Corre en mis venas La llevo en la sangre Comandante Así le dije a mi mando Cuando estuve activo Bien combate Ya pasaron varios años Seguimos reales Como antes Y aunque ya no estoy activo No olvido mi lema Siempre leales Una mención especial Para su hijo Su campeón Gael Y sus dos princesas Fernanda y Emily Que son el motor de su vida También para el mando Cepeda Y su carnal Alonso Cepeda Y a toda la familia Cepeda Ramírez Para Don Rubén y Don Fernando Gracias por tanto apoyo Para el comando Gonzo Que sigue en el activo Siempre en la orden Bien pilas Y se no olvide A todos sus compas Bikers de Houston A los Spartans Bikers De parte de Lady Siempre leales Siempre letales A G Music La casa productora Siempre leales G Music G Music Gracias por ver el video. Ya me caí tantas veces que perdí la cuenta y yo me levanté Las alas que llevo murciélago firme en el tiempo las puede romper Máquinas de guerra, los hijos del diablo quieren salir para comer Si la muerte llega, bienvenida sea, estaba para el Bravo 6 Ya me caí tantas veces que perdí la cuenta y yo me levanté Las alas que llevo murciélago firme en el tiempo las puede romper Máquinas de guerra, los hijos del diablo quieren salir para comer Si la muerte llega, bienvenida sea, estaba para el Bravo 6 Para el Bravo 6, ahí le va con respeto, gente que es verga en este movimiento Las alas de gafe las llevo en mi pecho, pero mi historial se relata con hechos Quiero que me arrola, tengo un estilo violento, créelo, mi sueño, sueño Desde muy pequeño me gustó el adiestramiento Así en Veracruz ahí fue mi cuna, como en mi tierra no hay ninguna Familia humilde y sin fortuna, pero pasando con mucha hambruna Quieren que le muestre todo mi arsenal, lo que tengo me ha costado mi lugar Y lo que me digan a mi me da igual, cálese conmigo y vamos a jugar El niño travieso fue un olor de cabeza para su madre también El perdón le pido, pero este camino me hizo al infierno volver Algunos pensaron que me desmotivarían, eso quisieran ver Pero esas fueron las razones por las que les sigo y yo muero de pie Ya me caí tantas veces que perdí la cuenta y yo me levanté Las alas que llevo murciélago firme en el tiempo las puede romper Máquinas de guerra, los hijos del diablo quieren salir para comer Si la muerte llega, bienvenida sea, estaba para el Bravo 6 Ya me caí tantas veces que perdí la cuenta y yo me levanté Las alas que llevo murciélago firme en el tiempo las puede romper Máquinas de guerra, los hijos del diablo quieren salir para comer Si la muerte llega, bienvenida sea, estaba para el Bravo 6 Fuerzas especiales, seguimos al mando, aunque da linaje Viendo hecho un petado, saquenme la rifo, buscando malandros Mis estilos de gafes revolucionarios, sufrirle, chingarle, avanzarle Ese es mi lema, compadre, como los dientes de sable Ya tengo callo en mi sangre Tiro el selecto como buen anfibio, voy dejando cuerpos pero en modo frío Así es como Perú y así me la vivo, puro veterano que salió del nido Enfócate en lo tuyo y lo verás cumplido Ir sobre la meta es el objetivo, lo que me gana es por siempre No importa que me den un tiro Me mantengo en el perfil bajo, no quiera venir a contar mis historias Lo que tú aprendiste yo ya lo apliqué en los eventos de la vida real Balazos y cuatros retombo al oído, el poderío militar No digas detalles, solo hasta en la rola yo me encargo de lo demás Ya me caí tantas veces que perdí la cuenta y yo me levanté Las alas que llevo murciélago firme en el tiempo las puede romper Máquinas de guerra, los hijos del diablo quieren salir para comer Si la muerte llega, bienvenida sea, estaba para el Bravo 6 Ya me caí tantas veces que perdí la cuenta y yo me levanté Las alas que llevo murciélago firme en el tiempo las puede romper Máquinas de guerra, los hijos del diablo quieren salir para comer Si la muerte llega, bienvenida sea, estaba para el Bravo 6 Yau, ahí quedó la dedicación para el Bravo 6 Una mención especial para el tercero No aprendamos, vamos a romperla con todo, carnal Y para el Joker, el 2 Y para todo el team Bravo Y ganamos a la orden y pendientes Puro lamento de fibra y puro humano que se rifa Desde la zona altera Matamoros, Tamaulipas Que sigue el flow letal, Barrox Para todos los hermanos de sangre negra Que ya no están con nosotros Para todos esos héroes que partieron Y se reagruparon para su batalla final Fuerzo de muertos especiales La mujer es el hombre, la libre, la vida, la suerte Suerte es el que no se, no lo hagan su Cristo La verdad es su arma, no lo hagan suerte Fuerzo de muertos especiales Fuerzo de muertos especiales Todos por México Todos por México Fuerzo de muertos especiales Descansen boinas verdes Hermanos que han partido se recordarán por siempre Fueron letales y fuerzas especiales Fueron hombres valientes que en paz descanse Su presencia seguirá aunque no estén aquí Su esencia quedará aún después de partir Unas alas del terror y su distintivo de guerra Huelen alto murciélagos gafes de vida eterna Muchos guerreros han caído en los combates Derramando sangre negra de las fuerzas especiales Ayuto entre las filas de este mundo ya partieron Dieron todo por México hasta el último aliento Vieron la misión y al final se reagruparon Para su batalla final fueron elegidos estos soldados Fueron hijos de la patria, mensajeros de la muerte Y le dieron la bienvenida con valor y yendo al frente Inquebrantable, simplemente lo mejor Cortando su boina verde bien ganada con honor A base de sudor, de sangre y sacrificio La gloria se ganaron, se entregaron al servicio Envueltos en su bandera cayeron Aguantaron posición, ellos nunca desistieron Partieron de este mundo pero quedan sus recuerdos Las vivencias y su esencia eso jamás olvidaremos Descansen boinas verdes Hermanos que han partido se recordarán por siempre Fueron letales y fuerzas especiales Fueron hombres valientes que en paz descansen Su presencia seguirá aunque no estén aquí Su esencia quedará aún después de partir Unas alas del terror y su distintivo de guerra Huelen alto murciélagos, gafes de vida eterna En aquellas peloteras se rifaban Con violencia en la acción la intervención la realizaban Descendían y accionaban sus fusiles Acerzaban y abatían impactando proyectiles Llegaron a ser lo más selectos No cualquiera aguanta las pruebas que resistieron Las fases más pesadas soportaron Para aportar la insignia y con sus alas se graduaron La playera negra la vistieron con respeto Y el valor de un gran soldado entre la selva o desierto Sus rostros de guerra esculpidos en piedra Se implantaron firmes ante las tormentas Un toque de silencio con mucho respeto Y una salva que detone viendo al cielo En honor a los hermanos que han caído Hasta siempre boinas verdes cumplieron lo prometido Curso, gózico, mejor especial ¡Aquí inicia! ¡Nuncia de lo competente! ¡Va a ingresar a levantar la buena muerte! ¡Va a mi sangre te lo volé! ¡Va a la buena muerte lo caré! ¡Por mi patria, mi vida te veré! ¡Santo de mi vida! ¡Va a la buena muerte lo caré! ¡Va a la buena muerte lo caré! ¡Va a la buena muerte!